Pasamos ahora al diputado del PRM, Armando Díaz, quien condenó que la Procuraduría y el Consejo Superior del Ministerio Público incumplan con una resolución aprobada desde el año pasado en el Congreso y que solicita llenar las vacantes de por lo menos 33 fiscales y procuradores de corte que están vencidos en sus puestos. Consideró que funcionarios que permanecen en sus cargos de forma ilegal no pueden perseguir el delito tras asegurar que el cumplimiento de la ley es para todos. Yo lo que quiero en honor a la verdad es que se ejecute la resolución, que estos fiscales vuelvan a la legalidad y los proyectos de ley y resoluciones son sueños y con la aplicación de esta uno vería realizado su sueño. A la fecha el Consejo Nacional del Ministerio Público no ha autorizado a la dirección de carrera para que realice el concurso de ley y así designar nuevos fiscales titulares y procuradores de corte.